¡Suscríbete al canal! La llevé una cerveza y ya se dio En mal chiquita me enchulé con el beso que me dio Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Yo no tengo para gastar, pero este es gratis mi amor Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Yo no tengo para gastar, pero este es gratis mi amor Y a la pelada la llevé una cerveza y ya se dio En mal chiquita me enchulé con el beso que me dio Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Yo no tengo para gastar, pero este es gratis mi amor Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo Y no te voy a engañar, yo soy un pobre diablo